Hola a todos, mi nombre es Diego Rock y les doy la bienvenida a una nueva edición de este, su videoblog, video de miércoles, video de D-Show en privado Y bueno, tenía que empezar sí o sí con un tema de los Gans and Roses, porque el día de hoy, Día del Rock, por fin, se dio la noticia que estaba esperando con muchas ansias Una noticia que realmente provocó en mí una eyaculación instantánea, una noticia que provocó en mí una excitación que hasta ahora tiene duración Los Gans and Roses, el 27 de octubre, están en Perú, así que obviamente tenía que comenzar con un tema de los Gans and Roses Y que más como Welcome to the Jungle, así que ya estamos todos los fanáticos de los Gans and Roses avisados Vamos a tener que robar, no mentira, una falta de respeto esa, vamos a tener que juntar platita Porque se vienen los Gunners, los Gans and Roses, el 27 de octubre completamente confirmado Pues bien, el tema del día en D-Show en privado, antes de comenzar, agradecer como siempre por todas las vistas Por los comentarios, por los me gustas, por compartir, también por suscribirse al canal de Youtube Por darle me gusta o like a la página en Facebook Y también, claro, decirles que esto significa una motivación especial para seguir haciendo lo que más me gustó Este tipo de videos para todos ustedes De verdad también agradecerles por todo el apoyo que recibirá este video Un agradecimiento por adelantado Pues bien, el día de hoy el tema de D-Show en privado Se podría decir que viene a causa o a razón de que hace unos días vi varios videos en Youtube Donde criticaban cierto tipo de fotos de chicas Que esto ya viene desde hace un tiempo Pero que estas fotos se podrían calificar como Amixers Y ustedes me dirán Bueno, sí, yo sé que las Amixers son las que ponen, ¿no? Tu pequeñita más, naaa La que te gusta, tu nenita, la que chupa la pinguita No, claro, esas son Pero más allá de ese lenguaje medio extraterrestre y alienígena que ponen Están las fotos sugestivas Las fotos Donde está mostrando el callejón Donde está mostrando el nudito de globo Donde muchas veces para conseguir un like O para que comenten estas fotos Muestran las Teresas Muestran los melones Pero eso no es lo que más indigna Lo que más te causa repulsión Es de que después De haber mostrado casi todo por la red Te digan Oye, no me trates como P No me trates como Z Porque soy decente Amiga Si pones ese tipo de fotos ¿Crees que Te mereces un trato decente? En verdad Porque, o sea, tú misma te demigras Y el respeto se comienza por uno mismo Escuchaba en otros videos Las chicas ponen esto para Eh, tratar de tener algo de popularidad En lo que es El Facebook O las redes Tratan que Chicos Entre comillas Simpáticos Comenten Sus fotos Pero yo les digo Ustedes creen que Con estas poses O con estas fotos tan sugestivas Que son dignas de un pajazo Chicos Eh Como ustedes dicen Príncipes azules ¿Se les van a acercar? Realmente O sea, ya Bueno, está bien Me van a decir No, a mí sí se me acerca Pues bien, se te acerca Pero solo para esto, amiga Solo para esto Y de ahí te deja Tú eres que un caballero Un chico de su casa Va a mirar tu foto Y va a decir Oye, quiero que sea la madre de mis hijos Te puede llegar a la teta Lo que estoy hablando Pero realmente El respeto Comienza por ti No puede decir Oye, pero por qué me dices tal por cual Si yo no he hecho nada Tus fotos son suficiente motivo ¿Me entiendes? Más allá de la vestimenta que usan El otro día dije Todos somos libres de vestirnos como queremos Si quiero Puedo salir a la calle con un pantalón Un huevo adentro Y un huevo afuera ¿Me entiendes? Pero más allá de la vestimenta Más allá de la joda Vamos a la reflexión Porque para mí una chica Es seductora mil veces más Con un vestido largo O con una sonrisa No estoy bromeando Amigos Para los que me conocen Me pueden decir Pero tú eres un pajero Eres un violador No Yo puedo hablar mil cosas Muchos chicos pueden hablar mil cosas Pueden decir Yo, yo, yo soy esto Soy esto, soy esto Me creo pendejo Pero en el momento del momento Se notan los caballeros Una chica con una sonrisa Con unos ojos lindos Cautivan más Que alguien que muestra el culo Simple Y eso es la verdad Porque No se les van a acercar chicos Uff Con grandes aspiraciones Se les van a acercar chicos Con grandes Aspiraciones O achiturritos Esos Se les van a acercar Y los más indignantes Que después Están diciendo Ay Pero por qué Por qué me dicen Que soy así 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 Qué les pasa Qué les Qué nos pasa Solo estamos Reaccionando naturalmente A una foto Que supuestamente Está hecha Para la masturbación ¿Me entienden amigas? En el anterior O en el otro video Que vi Los calificaban Como putizorras O las putifotos De chicas Yo no voy a usar ese término Aunque ya lo mencioné Pero yo no voy a utilizar ese término Yo respeto a las mujeres Ojo Yo respeto mucho a las mujeres Pero a las verdaderas mujeres A las que conquistan Con su personalidad Porque ya en otro video He dicho que la belleza interna No existe Las que conquistan Con su personalidad Con una sonrisa Con gestos Las que son Dignas De darles detalles Las que son Dignas De ser Románticos No las que les gusta Estar ahí Tomándose fotos Semi desnudas Para Solo por un like O por un comentario En verdad Eso Apesta Eso Da asco Menos mal que estoy escuchando El solo de Slash De Switch I Am I O si no ahorita Escupiría la cámara Eso Me asquea Amigos Y no soy el único Hay muchos Pero muchas personas Ya sean mujeres Ya sean varones Que nos asquean Ese tipo de fotos Tan amixers Tan mugrientas Tan deplorables Apréndanse a valorar Un poco Amigas De esta manera Terminamos El tema Del día Y solamente Con la recomendación De que La belleza De una mujer Se nota En la personalidad En una sonrisa En una mirada No en estar exhibiendo No en estar exhibiendo el culo Ni las tetas De esta manera De esta manera Terminamos De un show En privado No se olviden De suscribirse Al canal De youtube De seguirme En las redes sociales En la página De un show En facebook De darle me gusta De comentar De compartir De ver Todos mis videos Y también Claro De este No se olviden Los que viven En Tana De escucharme En 88.3 FM Por un petero De universidad Todos los domingos De 11 a 12 Del mediodía He sido Diego Roque Extasiado Extasiado Por la llegada De los Hans and Roses A Perú Esto ha sido Dicho en privado Adiós Adiós